Oye, Jaruco Oye, Jaruco, este más grande, más bruto Señores, tengan cuidado con la lengua de Jaruco Habla mucho y hace poco, el de más grande, más bruto Oye, Jaruco, este más grande, más bruto Jaruco tiene una venta, grande, gorda y colora También le falta una oreja y la pata joroba Oye, Jaruco, este más grande, más bruto Oye, Jaruco, este más grande, más bruto Oye, Jaruco, este más grande, más bruto Vete pa'l monte, a recoger tu bejugo, Jaruco Oye, Jaruco, este más grande, más bruto Señores, dice Jaruco, que se busca 20 rollos Por las calles de La Habana, lo asaltan hasta los bollos Oye, Jaruco, este más grande, más bruto ¡Angelito! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Eh, Jaruco! ¡Eh, Jaruco! ¡Eh, Jaruco! ¡Eh, Jaruco! ¡Eh, Jaruco! ¡Gracias!